Renata Turrén, coordinadora del vínculo con diálogos por la transformación, Ricardo Monreal, coordinador de enlace territorial, Olivia Salomón y Ana María Lomelí, enlace con el sector empresarial, Manuel Velasco, coordinador de alianzas, y Regino Orozco, coordinadora de vínculo con organizaciones culturales y artistas, ella no pudo llegar el día de hoy, y César Yañez, coordinador de agenda y giras. Este es el equipo que me va a acompañar estos tres meses en la coordinación de la campaña, tenemos reuniones permanentes, estamos todos integrados, y repito, es el equipazo que nos va a llevar al triunfo este 2 de junio.